Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a una entrega más de su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a hablar de la autoestima, una necesidad psicológica. ¿Qué te parece ese título, Sugel? Bueno, yo creo que el tema es relevante, importante. Creo que hay muchas personas que necesitan escuchar una perspectiva bíblica, porque a través de todos los medios de comunicación, nosotros somos bombardeados constantemente por la perspectiva de la psicología humanista acerca de este tema. ¿Y cómo es tu autoestima, Sugel? Explícame eso. Yo espero poder responderte al final del programa, cuando hayamos puesto todos los planteamientos necesarios y bíblicos para entonces poder evaluar aún el concepto de autoestima en sí mismo. Voy a aprovechar para hacerte un análisis hoy. Ok, está bien. A mí me gustaría que empezáramos definiendo lo que es la autoestima. Algunos lo definen como la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí misma en función, oye, ¿de qué? De los pensamientos, de los sentimientos y las experiencias acerca de sí mismo. Es el valor que una persona se da a sí misma. Por eso algunos le llaman autoimagen, porque todo el mundo tiene una imagen de sí misma. O valor personal. Exacto. Esa autoestima, dicen los autores seculares, que puede ser de dos tipos. Por ejemplo, una persona puede tener una alta autoestima. Puede estar muy confiada en sus capacidades intelectuales, en sus capacidades profesionales, en sus capacidades educativas, en sus destrezas, en su desempeño en el mundo. Y también puede haber una baja autoestima, una persona que ha sido rechazada, que ha sido maltratada, que se considera que es muy torpe. Y dentro de ese concepto, Sujel, todos tenemos en un momento dado, si nos llevamos de ese concepto, una alta autoestima de nosotros mismos o una baja autoestima. Una persona con una alta autoestima se caracteriza porque tiene mucha confianza en sus capacidades. Y es el tipo de persona que asume retos, el tipo de persona que se lleva a los demás por delante muchas veces por su manera de ser. Tiende a ser sabio en su propia opinión. Así es. Y también tenemos las personas que tienen una baja autoestima, que son personas que se consideran o son inseguras, insatisfechas, sensibles a las críticas. ¿Cuántas cosas tenemos por dónde ver hoy, por dónde cortar, como decimos nosotros? Bueno, definitivamente nosotros tenemos que entender que tan pronto el pecado entró en el mundo, el hombre sufrió un cambio. Y en ese cambio incluye el concepto que él tiene de sí mismo. Ahora, tenemos que ir ahora a la psicología humanista y ver cómo el mundo enfoca este problema para ver entonces cuál es la respuesta que la Biblia da. Porque lamentablemente, Eduardo, nosotros hemos visto en los últimos años cómo algunos pensamientos que no son bíblicos han ido introduciéndose en la iglesia y algunos incluso citan textos bíblicos para supuestamente apoyar estas concepciones que vienen completamente del mundo. Si tú estás hablando de esos consejeros cristianos que son integracionistas, o sea, que han tomado modelos de la psicología secular y los han integrado, ¿verdad?, a la consejería en la iglesia. Sabes que cuando nosotros hicimos el programa de la psicología y la consejería, exactamente, algunas personas nos escribieron, y yo quiero ser sensible, puede ser que haya alguno que nos esté mirando ahora, y quiero repetir lo que dijimos el otro día. Nosotros no demonizamos la psicología. Hay ciertos usos que la psicología puede tener, sobre todo en el campo de cuando están evaluando cosas, por ejemplo, hacen perfiles, colegios, hacen perfiles de empresas, exacto. Las capacidades de los empleados y eso. El problema nuestro es cuando se toma la psicología humanista y los conceptos que nacen de la psicología humanista como si fuera una ciencia, algo que no es así realmente, y se quieren aplicar a la vida del creyente para tratar con los problemas que, según la Biblia, un consejero cristiano con la palabra de Dios debe y puede enfocar y puede resolver. Entonces, el asunto de la autoestima en el día de hoy es algo que entra dentro de esa categoría. La palabra autoestima en su etimología es la estima que tú tienes de ti. Ya tú lo definiste. El valor que tú te das a ti mismo. Exacto. Cuando tú te estimas a ti mismo, ¿cómo yo debo enfocar ese tema? Porque hay personas que dicen, no, mira, lo más importante para un creyente es que tú sepas que Dios te ama y por lo tanto no importa cómo la gente te ve. Mira, dile a esos muchachos de 17 años o de 19 años que está enamorado de una muchachita en la universidad y resulta que la muchachita lo rechaza porque tiene acné. ¿Tú crees realmente que el ayudarlo, el decirle Dios te ama como quiera o, como dicen algunos, tus padres te aman aún así, al muchacho que tiene 19 años, esa respuesta no lo ayuda mucho a lidiar con su inseguridad, no lo ayuda a lidiar con que él se siente rechazado por las muchachas más bonitas del curso, porque él se ve torpe. No es un buen estudiante, no tiene las destrezas atléticas que pueden tener otros compañeros. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros los cristianos debemos abordar este problema? Y esa es la razón de ser de este programa. Nosotros queremos ver el tema en sí de la autoestima desde una perspectiva escritural y luego ver entonces cuáles son los principios que podemos darles a las personas que en este momento se evalúan a sí mismas y dicen, yo tengo una baja autoestima, yo tengo un problema. Y Eduardo, tenemos que ser sensibles a esta realidad. Hay niños que han crecido en hogares donde por la razón que sea no se sienten queridos, se sienten rechazados. Hay hogares que tienen diversos hijos y algunos se sienten que tienen preferencias sobre otros hijos. Sea real o no, porque puede ser una percepción tuya, pero sigue siendo real para ti que tu papá o tu mamá prefiere a este a ti. O son más críticos con uno que con otros de los hijos. O les exigen demasiado y ellos entienden que no cumplen el estándar de sus padres. Padres que son hiper críticos y todo lo que el hijo hace, ellos lo ven mal porque nunca llena la medida de lo que ese padre o esa madre está esperando. Todo eso tiene un impacto en la vida del muchacho. Nosotros de ninguna manera quisiéramos hacer sentir a alguien que tal vez nos esté escuchando o nos está viendo por la internet en este momento y decir, wow, yo me identifico con esa descripción que ustedes están dando. No queremos que ninguna persona que nos esté viendo sienta que no entendemos su problema. Que somos insensibles a su situación. Lo que queremos dar es una respuesta bíblica para que puedan lidiar con su situación en la etapa en la cual se encuentran. Exactamente. La pregunta que nos hacemos nosotros, Sujel, es, esa autoestima, yo tengo un bombardeo del mundo que me dice lo que me da valor y tengo lo que me enseña la palabra de Dios. Dios, tú sabes que está la corriente de la autorrealización que se hizo popular con Abraham Maslow, que él habla de las necesidades psicológicas. Y de acuerdo con él, y esto te lo voy a citar textualmente, las necesidades más básicas son las biológicas y las de seguridad. Y dice él, cuando estas necesidades son satisfechas, podemos entonces movernos hacia arriba para satisfacer las necesidades psicológicas básicas, la necesidad de pertenencia y amor, la necesidad de ser apreciado por otra persona y la necesidad de autoestima. ¿Necesita una persona tener todas estas necesidades cubiertas como ellos lo plantean para ser feliz, para estar autorealizada, para tener una correcta autoestima? Antes de comenzar a citarte algunos textos bíblicos que yo creo que rebaten esa idea, es importante entender lo que ese concepto produce en aquel que lo abraza por la fe, porque es un concepto religioso en cierto modo que una persona puede creer por la fe. Cuando tú te ves a ti mismo como una taza que necesita ser llenada, primero tú vas a ir por la vida demandando, consciente o inconscientemente, que otras personas llenen esa taza. O sea, yo necesito que mis padres me aprecien, yo necesito que mis padres tengan un alto concepto de mí, que mis profesores me vean de cierta manera, yo necesito que las personas aún en la iglesia me vean de cierta manera. O la esposa que necesita para ser feliz, para estar realizada, para tener una correcta autoestima, que el marido la ame, que el marido sea cariñoso con ella, tener un hogar organizado y las cosas no son así. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Ok, antes de responder la pregunta, vamos a analizar esta palabra, necesario, yo necesito. Es bueno que unos padres amen a sus hijos y lo hagan sentir aceptado, no importa las debilidades y fortalezas que tenga, no importa que uno de los muchachos sea atlético y el otro no puede ni siquiera lanzar una pelota, que uno es súper inteligente y el otro es bastante torpe en los estudios. Es bueno que un muchacho sea aceptado en su hogar, no importa las capacidades y problemas que tenga. Sí, eso es bueno. Ojalá que en todos los hogares las personas sean aceptadas de esa manera. Pero es una realidad que estamos en un mundo caído y que eso no siempre es así. El problema con esta filosofía de Maslow y de otros que creen como él es precisamente que él ha colocado en la categoría de necesidad. De imprescindible para yo desempeñarme correctamente. Eso quiere decir que mi felicidad, mi autorrealización, tener una sana autoestima, como dicen algunos, depende en gran medida de lo que las personas a mi alrededor hacen conmigo y cómo me perciben y cómo me tratan y cómo me ven. Eso produce lo que la Biblia llama temor a los hombres. Es así. Y la Biblia dice que el temor a los hombres es un lazo. O sea, yo voy a estar todo el tiempo, consciente o inconscientemente, esperando percibir de los demás que me valoran, percibir de los demás que me aceptan, percibir de los demás que quieren estar a mi lado, percibir de los demás que están a mi favor, consciente o inconscientemente. Y eso de verdad lo que produce es una vida bastante desgraciada. O sí, porque entonces uno depende para tener una correcta visión, una correcta autoestima de lo que piensen las demás personas de mí. Exactamente. Si en mi trabajo profesional, en la empresa, aún como pastor, tú estás haciendo las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios, los principios bíblicos, y la persona no aprecia en tu trabajo. ¿Quiere decir eso ya que tú eres un fracaso? No, de hecho, tú puedes estar completamente seguro que si tú vives conforme a la palabra de Dios y tratas de ser una persona fiel a lo que Dios pide de ti, tú vas a desagradar a mucha gente, tú vas a molestar a mucha gente, hay gente que no te va a apreciar. El apóstol Pablo dice claramente en 2 Corintios capítulo 13, yo voy a amarlos más, aunque amándolos más, yo se he amado menos. O sea, Pablo está consciente de lo que le pasa a muchos padres en los hogares. Siempre el papá del amigo parece mejor que el mío, porque el papá del amigo le da más permisivo, el mío me prohíbe, el mío me dice que no, aquel parece más simpático. Entonces, en ese sentido, el papá que quiere ser responsable se está arriesgando a que en muchas ocasiones sus hijos no lo entiendan y sus hijos no aprecien la educación que le está dando. Y él tiene que ir por encima de esa percepción de aprecio y hacer lo que tiene que hacer. Pero una persona que ha comprado esta teología, esta filosofía, y anda por la vida esperando que los demás lo traten de cierta manera, muy probablemente va a terminar sacrificando convicciones, Eduardo. O sí, porque entonces su felicidad depende de la opinión de los demás, en ese caso, lo que tú decías. Entonces, él va a vivir para agradar a los hombres y no va a vivir conforme a principios. Oye lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, él está contraponiendo. Yo tengo que hacer una decisión. O yo me veo a mí mismo, me percibo como un siervo de Cristo, que tengo que hacer lo que él me pide, aunque eso me traiga como consecuencia que personas a mi lado no me quieran tener al lado de ellos y no me aprecien. O yo me convierto en un, lo que los americanos llaman, un people pleaser. O sea, esa gente que viven para agradar a los demás, para ser aceptado por los demás, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante, Sujel, poder analizar esto, la autoestima desde este punto de vista, porque a la luz de lo que hemos empezado a plantear, ya vemos que lo que el mundo nos vende, lo que el mundo nos bombardea, que yo necesito, para suplir mis necesidades, entre comillas, para yo ser una persona autorealizada, para ser feliz, está en contraposición con lo que me dice la palabra de Dios. Pero vamos a continuar hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Lamento que Salvador no esté aquí para que cuando empezar a hablar, él dice que yo lo interrumpo inmediatamente. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, veíamos en el segmento pasado que hay personas que tienen una alta autoestima, una alta valoración de sí mismos. Otros tienen una baja valoración de sí mismos cuando dicen que tienen una baja autoestima. Esa autoestima viene dado la alta o la baja, como hemos visto hasta ahora en el segmento pasado, conforme a los valores del mundo. A mí me gustaría que antes de entrar a ver el aspecto bíblico de que Dios nos dice con respecto a nuestra posición y cómo debemos vernos a nosotros, que abundemos en el caso de aquellas personas que tienen una baja autoestima. Que supuestamente tienen una baja autoestima. Sí, porque estamos tomando como una realidad lo que el mundo plantea. Las corrientes, vamos a decir, de consejería secular. Y hay personas que dicen, yo tengo un complejo de inferioridad porque tengo una baja autoestima. Ok, vamos a ver esto desde el instante mismo de la caída, Eduardo. Porque esto para mí es el inicio de todo. ¿Cuál fue la tentación que Satanás le vendió en el huerto del Edén a Adán y Eva? ¿Sereis como Dios? ¿Como Dios es así? Todo el problema del hombre viene, los famosos problemas psicológicos vienen porque el hombre no quiso seguir viviendo a la luz de lo que él era, a la luz de su verdadera imagen. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para vivir para la gloria de Dios, no para la nuestra, y para buscar nuestro deleite en Dios. Si el hombre no hubiera pecado, no habría problema de autoestima porque el hombre estaría estimando a Dios por encima de todas las cosas y ni se hubiera preocupado por eso. Dios sería su porción, su parte, su herencia, quien llenaba todas sus necesidades, quien suplía todas sus necesidades. Pero el hombre compra esta idea de ser como Dios y a partir de ese momento eso trae un montón de problemas psicológicos por la sencilla razón de que ese es un estándar demasiado elevado. Nunca seremos como Dios, nunca seremos ni siquiera apreciados por los demás como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Ok, vamos a tratar a una persona que es tímida, una persona que tiene complejo de inferioridad, que se siente rechazado por los demás, es retraído porque teme hablar y decir algo que no debe. ¿Tú has visto esas personas que cuando están en una reunión se van a la casa y comienzan a recordar todo lo que hablaron en esa reunión para ver todas las estupideces que dijeron? Es como dice alguien, es mejor quedarte callado y parecer que eres un estúpido a hablar y confirmar que lo eres. Entonces, hay personas que están todo el tiempo pensando, ¿cómo me vieron? ¿Cómo quedé? ¿Cómo quedé en esta reunión? Lo que decíamos en el segmento anterior por el temor a los hombres, pero también está el caso del jovencito que no es un estudiante tan destacado como tú decías, que tiene acné y se siente al menos porque las muchachas no le hacen caso. Todo eso entra ahí. Ok, en un mundo perfecto, un muchacho que tiene un coeficiente de inteligencia más bajo que el amigo, dirá, ay, gloria al Señor que Dios repartió más dones en este caso que en el mío, en un mundo perfecto. Si fuera un mundo perfecto, tuvieran el mismo coeficiente de inteligencia. Bueno, no, yo creo que tal vez no. Tal vez como quiera. Habría diferentes dones y talentos. Habría diferentes dones y talentos. Y cada uno nos gozaríamos en el hecho de que una persona pueda ser más dotado porque todos estaríamos preocupados en la gloria de Dios. Todos quisiéramos que Dios sea glorificado con los dones y talentos que Él ha dado a todo el mundo. Y estaríamos contentos con la porción que Dios nos ha dado a cada uno. Exactamente. Pero vivimos en un mundo de pecado. Entonces, esa persona que dice tener un complejo de inferioridad, el problema real, aunque usted no lo crea, como decía un programa de hace tiempo, es que tiene en realidad un alto, alto concepto y estima de sí mismo. Es lo que nos dice Romanos 12.3, ¿verdad? ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate que el texto dice que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque todos nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Ahora, la pregunta dentro de lo que tú estás diciendo, Sujeles, el que tiene el complejo de inferioridad, como lo dice el mundo. Ahí yo voy. Voy a ir ahora ahí. Pero yo he oído predicadores citar ese mismo texto de Romanos, capítulo 12, versículo 13, que tú acabas de citar, y decir que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ni tampoco más bajo. No, porque el texto dice eso. Yo estoy introduciendo un pensamiento que no esté en el texto. Porque el texto da como un hecho que tenemos un concepto de nosotros más alto. Me voy a ir a otros textos bíblicos. Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no nos está ordenando. Y yo he oído también predicadores que dicen eso. Y he leído en libros que dicen, ahí vemos claramente que el Señor nos ordena amarnos a nosotros mismos, porque si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a los demás, no puedo amar a los demás, y por lo tanto tampoco puedo amar a Dios. Eso quiere decir, Eduardo, que toda la ley y los profetas no se resume en dos mandamientos, como dijo Cristo, sino en tres. Ama a Dios, ama al prójimo, y amate a ti mismo. Y de esos tres, ¿cuál es el más importante? Amate a ti mismo. Así que... En la práctica. Exactamente. Estos individuos han tomado el texto bíblico y lo han puesto de cabeza. O sea, Cristo dice ahí, no, los dos mandamientos son, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el Señor Jesús asume, Eduardo, presupone, da por sentado, que tú te amas a ti mismo. O sea, tú te cuidas a ti mismo. En Efesios capítulo 5 dice claramente el apóstol Pablo, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Alguien pudiera estar preguntando, pastor, ¿y esa gente qué se suicida? Mira, definitivamente, cuando una persona llega a ese nivel, tiene un problema serio, muy serio, de percepción de muchas cosas. Sin embargo, aún una persona que se quita la vida lo hace, porque él cree que va a estar mejor muerto que vivo. Entonces, aún esa persona, increíblemente, en una visión sumamente distorsionada de la realidad, porque hay que traer eso por delante, esa persona en su desesperanza, se quita la vida, pero producto de un sobreaprecio de sí mismo. El suicida no piensa en toda la secuela de dolor que él va a dejar detrás. Él no está amando a los demás. Él está pensando en sí. Él está pensando en sí mismo. El suicidio es el acto más egocéntrico y egoísta, por doloroso que pueda ser. Y yo espero no herir a nadie que haya tenido que pasar por la experiencia de ver un familiar hacer esto. Yo no lo quiero herir, pero quiero que evalúe las cosas de una manera apropiada. El suicidio es el acto más egoísta y más egocéntrico que un ser humano puede hacer. Y lo hace precisamente por esta realidad. El hombre se ama demasiado a sí mismo. Entonces, de ahí es que parten todos los demás problemas. Yo no debo ir por la vida demandando que los demás me aprecien. Yo no debo ir por la vida demandando que los demás me amen. Lo que la Biblia me dice es que yo debo ir por la vida amando a los demás, teniendo a los demás aún con mayor estima que yo. O sea, escuche este texto. ¿Cómo yo encajo? Considerándolos como superiores a mí mismo. Filipense capítulo 2 con las categorías de Maslow. O sea, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Yo debo pensar que el problema del otro es más importante que el mío y debo tratar en la medida de mis posibilidades de servir a los demás, de ayudar a los demás. La realización para el creyente no consiste en llenar esa taza vacía como Maslow lo presenta. De mis necesidades. De mis necesidades. Para yo poder funcionar efectivamente. Exacto. La realización del creyente consiste en entender que si yo soy creyente, Eduardo, mi taza no está vacía, mi taza está tan llena que sobreabunda. Y yo puedo ir por la vida amando a los demás, sirviendo a los demás, viviendo en función de los demás. Sujel, pero hay mucha confusión en este sentido, porque hay muchos creyentes. Muchísima confusión. Han comprado el patrón del mundo y ellos mismos en vez de actuar así, de caminar de esa manera, teniendo el concepto que deben tener de sí mismos, están reclamando o quieren llenar esas supuestas necesidades que ellos necesitan tener satisfechas para funcionar con efectividad. Vamos a tomar un caso concreto. Una esposa que trata de servirle a su marido, de ser una buena mujer, fiel, pero el esposo no la aprecia, nunca le dice que la ama, la rechaza, la maltrata, no está en la casa, y ella sirviéndolo como una buena mujer cristiana, amándola, amando a ese hombre como Dios le dice que la debe amar, sometiéndose a ese hombre aún cuando es cruel con ella. Yo he escuchado personas del mundo cuando mujeres plantean ese problema, no cristianas, sino mujeres que plantean que tienen esa problemática en su hogar, personas que dicen, amate a ti misma. O sea, yo tengo que ver que ya que él no me va a amar a mí, yo tengo que protegerme a mí, yo tengo que amarme a mí misma, entonces, yo voy a buscar la manera de satisfacer mis necesidades yo, porque él no lo va a hacer, y de hecho, estaba leyendo en un material secular acerca del asunto de la baja autoestima, y dice, ¿cómo elevar el autoestima? Y dice, escribe cada día tres cosas buenas acerca de ti, oí de un material a la joven que le dice, a una joven adolescente, mírate al espejo y comienza a ver todas las cosas hermosas que tú tienes, yo dite a ti misma, yo soy hermosa, yo soy hermosa. Eso es lo que está haciendo Eduardo, es ahondando todavía más el problema. Mira como Pedro lo plantea, Pedro dice, así mismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y ahora viene algo que yo lo conecto claramente con la autoestima, como el mundo la plantea, vuestro atavión no es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El consejo de Pedro no es, añóñate a ti misma, ámate a ti misma, tú tienes que buscar un espacio para ti, y dite que tú eres maravillosa, o sea, todo lo que tu esposo no te dice, dítelo tú, dítelo a ti misma, párate en el espejo y di, yo soy una esposa maravillosa, yo soy fantástica, yo soy una mujer maravilla. No, lo que Pedro dice es, procura esas cosas internas del corazón. Que son agradables delante de Dios. Delante de Dios. Que Dios se goza en una mujer así, lo cual no quiere decir que una esposa debe andar descuidada externamente, para que nadie se vaya a confundir. No, de ninguna manera, pero mi punto sigue siendo el hecho de que esta mujer debe ser llevada a Dios, y no a usar las estrategias del mundo, ya sea para atraer la atención del marido, que es lo que hacen algunas mujeres, bueno, me voy a poner una minifalda, me voy a poner bien, me voy a vestir bien provocativa, para que mi esposo no mire a las mujeres que están allá afuera. Eso no funciona. Esa no es la forma como Pedro plantea el asunto, y mucho menos date tú entonces la estima que él no te da. De hecho, Pedro sigue diciendo, así también se atraviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, oye esta frase Eduardo, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esperaban en Dios, ellas no esperaban en sus maridos. Vuelvo y repito, esposa que estás ahí, que me estás oyendo, me apena de verdad que tu esposo no sea un esposo cariñoso, tierno, porque eso es lo que él debería ser. Sí. Él debería ser un esposo asertivo, debería decirte. Mostrar tu amor, ser el siervo de la casa, el protector, el proveedor, el que tuviera atento a ti, que te tratara como un vaso más frágil. Pero si tú no tienes eso en la casa, la filosofía humanista de la autoestima no es la respuesta. Ese es mi punto. Pero aquí hay un punto, aunque te trate así, tú no debes tener una autoestima baja. Ese es el punto que debemos analizar, porque mi valor no viene dado, cómo me trata el otro, sino lo que yo soy en Cristo. Ahora, seguimos otra vez con el tema de la autoestima. ¿Tiene ella una autoestima baja en realidad? O sea, lo que pasa es que la palabra autoestima tiene dos connotaciones también diferentes. Aquí yo creo que es bueno aclararlas para no crear confusión. Estima de uno mismo, como decíamos al principio, es verdad el hecho de cómo yo me valoro, me valoro, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, Eduardo, yo puedo hacer una evaluación de mí mismo y decir, bueno, definitivamente en esta área yo no soy fuerte, yo tengo debilidades. Y debo cambiar. Y eso es uno. Y debo mejorar. O sencillamente, yo tengo limitaciones, Eduardo. Hay personas que leen rapidísimo y leen qué sé yo cuántos libros al año. Hay personas que nunca van a llegar ahí. No es que van a cambiar, no es que nunca van a llegar ahí. Ese es su límite, el límite que Dios le puso. Eso, yo puedo tener no una baja autoestima, sino una estima correcta de decir, yo sé que yo tengo una limitación, yo sé que yo no doy para tanto. Ahora, en cuanto a la esposa que se ve así, lo que yo quiero traer a la mente y a su mente y a su corazón es, no te encierres tanto en el tema de la estima que tengo de mí misma, porque ese dolor que tú sientes, lo sientes porque te estimas mucho a ti misma, en vez de vivir para la gloria de Dios. Entonces, una mujer puede estar plenamente realizada, puede tener una correcta autoestima, de sí mismo. Un valor personal depende en dónde enfoque ese valor sujeto. Por ejemplo, si una mujer ama a su marido, se dedica a él, y ese marido la rechaza, la maltrata, no es cortés con ella, no muestra el amor que debe mostrarle, ¿significa eso ya que ella no tiene ningún valor? ¿Significa eso que su vida es un fracaso? ¿Significa, como dice el título de nuestro programa, que yo debo tener esa necesidad satisfecha para yo funcionar plenamente y ser una persona feliz? No, la respuesta bíblica a esa mujer sería, sigue haciendo lo que debes hacer como una mujer piadosa que ama a su marido, porque Dios lo está viendo y porque Dios te lo va a recompensar algún día. Es de grande estima a los ojos de Dios. Yo no sé si tenemos el tiempo en este segmento para ponerte un ejemplo. Ok, yo quisiera después, cuando vengamos después de la pausa, ponerte un ejemplo de la vida real, de algo que pasó con una muchacha soltera, y quiero que analicemos ese caso para que veamos cómo aplicar los principios bíblicos que estamos hablando aquí, a un caso de la vida real, concreto, pero tal vez podemos hacerlo después que nos vayamos a la próxima pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, en el segmento anterior tú ibas a poner un ejemplo de un caso de autoestima para que en función de ese ejemplo podamos explicar lo que nos enseña la palabra de Dios. Ok, mira, aquí tenemos el caso, vuelvo y repito, es de la vida real. Es una experiencia pastoral, vamos a decir así, no mía, pero sí de otro pastor. Es una joven soltera de 30 años que crece en el contexto de una familia y de una cultura en la que se piensa que si una mujer ya a esa edad no está casada y no tiene hijos, es una fracasada. Y hay sociedades así, lamentablemente, y en América Latina eso es muy común. O sea, vamos a ponerlo de esta manera, lo que le da valor a esa persona, valor personal a esa mujer es estar casada. Fracasada y tener sus hijos. Y tener su familia. Eso es lo que le da seguridad y le da un significado en la vida. Exactamente. Y esa mujer es soltera. Ok, esta joven tiene un profundo sentido de vergüenza y una sensación de haber fracasado como mujer. Porque no se ha casado. Porque no se ha casado. Y esto también le genera una fuerte ira contra un hombre que fue su novio que la cortejó durante un tiempo y la dejó plantada. O sea, cuando ya estaban comprometidos para casarse, por la razón que sea, este individuo decide no casarse con esta muchacha. Se echó para atrás, como decimos nosotros. Exactamente. No siguió adelante. Finalmente, esta joven que no es cristiana todavía decide acudir a una terapista. Y esta terapista la lleva a pensar que su problema se había originado al haberse apropiado de esa idea de que una mujer tiene que casarse y tener hijos para que pueda poseer algún valor personal. Hasta aquí lo que la terapista le está diciendo es real. O sea, eso fue lo que ese concepto equivocado es lo que está generando en ella todos estos sentimientos que son pecaminosos. Si llegas a verte a ti misma, le dice esta terapista, como una persona buena y exitosa, entonces te darás cuenta de que no necesitas a un hombre ni a nadie más para que te dé un sentido de valía personal. Al principio, eso parece funcionar, pero ese sentimiento de ira y rencor contra el hombre que la había dejado plantada no desaparecía. Para ese tiempo, ella había comenzado a visitar una iglesia y a escuchar el mensaje del evangelio por primera vez, y pronto se dio cuenta que la aceptación del pecador delante de Dios no depende de su mérito, no depende de sus obras, depende de la obra perfecta de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, que no se expuesta a nuestra cuenta por medio de la fe, lo que nosotros conocemos como el evangelio. De ese modo, ella comprendió que el consejo que la terapista le dio, porque ella le dijo, búscate un trabajo y sé buena en lo que tú haces, y eso te va a alimentar tu sentido de valía personal. Entonces, ella se da cuenta que ese consejo de la terapeuta, lo que la llevó a cambiar fue una idolatría por otra. O sea, antes, ella hacía descansar su valía personal en el hecho de que un hombre la aceptara y se casara con ella. Ahora iba a ser el tener un trabajo y ser una buena profesional, vamos a decir así. Ahora, ¿y qué si ella fracasa como profesional? ¿Y qué si ella fracasa económicamente? Si es conforme a ese patrón del mundo, entonces, ella no tiene ningún valor. Ahora, ella entiende cuando abraza el evangelio, que ella podía mirar a los hombres o a su carrera profesional y decirles, lo que me hace hermosa delante de Dios es Jesús, no ninguno de ustedes. Y ¿sabe lo interesante? Eso fue lo que la preparó a ella, para poder llegar a ser la esposa que otro creyente necesitaba. Y ahora ella está casada, felizmente casada, porque el evangelio la llevó a tener un concepto correcto de lo que ella tenía que esperar y cómo verse a sí misma. Ahora, tú has dicho algo interesante, Sujel. El evangelio la llevó a tener un concepto correcto de sí misma. ¿Cómo el evangelio hace que uno tenga un concepto correcto de uno? Eso es una buena pregunta. Vamos a tomar otra vez este mismo caso. Sí. ¿Qué hubiera pasado si esta joven, el novio primero que tenía, no lo hubiera dejado plantada? Y se casa. Y se casa. Ella hubiera buscado, entonces, quizás, sus valores en tener los hijos, tener un matrimonio ordenado. Y que lo más seguro, Eduardo, iba a tener un matrimonio desgraciado, porque ningún hombre puede dar lo que ella realmente estaba buscando. No, claro que sí. De ninguna manera. No lo puede dar. Un ser humano normal, común y corriente, no puede suplir a Dios. Es que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, y ningún ser humano lo va a llenar. Solamente Dios lo puede llenar. Y ese es el problema, Sujel, que las personas tratan de llenar ese vacío con las cosas de este mundo. Ok, entonces, ¿cómo el evangelio me ve? Ahora vamos a hablar ya de la solución. ¿Cómo el evangelio me ve? Primero, la palabra de Dios me dice que yo soy un ser creado a la imagen de Dios. Eso no quiere decir tú eres valioso, porque Dios no hace disparate, como dicen algunos. No, lo que eso quiere decir es que yo represento en alguna medida a Dios. Él es el que es supremamente valioso, no yo. Imagínate, Eduardo, que tú tienes en tu escritorio una foto de Patricia, tu esposa, y que alguien de gracioso llegó, tomó un lapicero, y comenzó y le pintó uno cachito y le quitó uno bigote y trastornó completamente la imagen de tu esposa. Tú te vas a molestar, pero no porque el papel de la foto vale mucho, sino porque la imagen que está plasmada allí para ti es valiosa. Muy valiosa, Sujel. Muy valiosa. La Biblia dice que nosotros debemos tratar a los demás de cierta forma porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Es creado a la imagen de Dios. Yo no debo maltratar la imagen de Dios en el otro. Así que lo que es valioso es la imagen de Dios. Así que lo primero es, nosotros somos hechos a la imagen de Dios, pero la Biblia también dice que somos pecadores. Y es importante que el hombre se vea a sí mismo como Dios lo ve, como un ser tan dañado, como un ser tan pecador que merece las llamas del infierno. Aún una persona moralista, decente, un buen estudiante en la universidad, un trabajador exitoso en su negocio, un empresario que no les roba el fisco, es tan pecador como cualquier otro y necesita la salvación que es en Cristo Jesús. Así que primero, yo soy un ser creado a la imagen de Dios. Segundo, yo soy un pecador que merece el infierno, que merece la condenación de ese Dios tres veces santo. Tercero, si yo soy cristiano, yo soy un redimido. Pero yo fui redimido, Eduardo, no porque Dios vio qué persona tan valiosa yo era y por eso me rescató. No, Dios me vio en mi bajeza, Dios me vio en mi pecado, me rescató, me lavó de mis pecados y ahora mi identidad no depende de cómo tú me veas, de cómo me veas los que me están viendo por internet. Sino cómo Dios me ve y lo que yo soy en Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo mi identidad, que estoy unido a Él y Dios cuando me ve a mí, me ve unido a Cristo. ¿Y qué hace eso, sugera entonces? Bueno, eso definitivamente lo cambia todo. Yo tengo un coeficiente de inteligencia averaje y resulta que hay un hermano mío en casa o hay un hermano en la iglesia que tiene un coeficiente intelectual elevadísimo. Bien, no hay ningún problema porque mi identidad no depende de mi coeficiente intelectual. Mi identidad depende de que yo estoy en Cristo. Hay un hermano en la iglesia que es exitoso en su negocio, tiene un Mercedes Benz en su casa, vive en una casa súper de cómoda, yo estoy mal pasando ahí, que no tengo ni carro, vive en una casa bien modesta, quizás está pobre, pero yo no me veo al menos que ese hermano porque él y yo delante de Dios estamos en el mismo nivel. Entonces mi valor personal, mi autoestima viene dada no por lo que el mundo me dice, sino por lo que yo soy en Cristo. En Cristo. Y como él, fíjate, la estima la tiene él. Así es. No soy yo. Él es glorioso. Exacto. Él es digno de toda alabanza. Exactamente. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda estima. Él es digno de toda gloria. Él. Y nosotros estamos en él. Entonces en vez de ir por la vida demandando que los demás me estimen, que los demás me vean de cierta manera, que los demás me aprecien y me acepten. No, ya yo fui aceptado por el ser más glorioso que me aceptó tal como yo era. En mi peor momento. Cuando era un pecador, cuando eras en su enemigo, cuando estaba muerto en delitos y pecados. Entonces ahora yo con esa conciencia puedo ir por la vida, aceptando a los demás, sirviendo a los demás, amando a los demás. Ahora, por otro lado, porque no quiero dejar este tema en el aire, ¿qué hacer con este niño? Que los padres le dicen, tú eres bruto, tú no sirves para nada. Tú eres un mal estudiante, mira a tu hermano, lo diestro que es. Es indudable que esos padres están haciendo un daño porque están matando, no la autoestima de ese niño, están matando su esperanza. De hecho, el diablo hace eso todo el tiempo. Imagínate un hermano que se convirtió al Señor, nunca tuvo un hábito de lectura. Voy a poner un ejemplo práctico. Y dice, yo quiero comenzar a leer. Y el diablo le va a decir, no es que ni comiences, que tú sabes que vas a comenzar a leer ese libro y cuando vaya por la página 10 lo vas a dejar. El diablo quiere matarle la esperanza para que él ni siquiera intente mejorar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con una persona si subirle la autoestima, no alimentar su esperanza y darle pasos prácticos, decirle, mira, tú quieres desarrollar el hábito de lectura. Mira, vamos a comenzar con un libro de 25 páginas. Y cuando él termine ese libro va a decir, wow, pude terminar. Eso no subió su autoestima. Eso alimentó su esperanza de que él puede cambiar, de que él puede mejorar, de que mañana puede leer un libro de 50, después un libro de 100 y va a seguir creciendo en ese aspecto. Yo estoy alimentando la esperanza del creyente y ese es el punto donde tenemos que trabajar con ese tipo de personas en diferentes aspectos. Yo he puesto ejemplos concretos, pero hay muchísimas áreas en las que esto se puede aplicar. Tú sabes que hay personas que piensan en ese contexto que si no tienen las cosas que el mundo le dice que debe tener para ser exitoso y aún muchos cristianos se sienten frustrados. pero la escritura nos dice que teniendo abrigo y sustento nosotros debemos estar contentos con esto porque ya nosotros tenemos el tesoro de mayor precio que es Jesucristo quien nos ha dado la vida eterna. Y recuerda Eduardo la conversación de Jesús con Marta y María. Marta, solo una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Sentarse a los pies del Señor a oír su palabra porque inclusive suger hasta una persona que no tenga abrigo y sustento esto en nuestro físico llegará el día que nosotros vamos a morir y lo que importa es nuestra relación con Dios lo que importa es nuestro destino eterno lo que importa es lo que nosotros somos en Cristo lo que importa es lo que Dios nos ha dado en Cristo el perdón de nuestros pecados la vida eterna y que en Cristo somos más que vencedores así que amigo si tú me estás oyendo nos estás oyendo en el día de hoy y tú eres creyente no te veas a ti mismo como una taza que necesita ser llenada no, tú eres una taza que ha sido llenada con la gracia de Dios hasta rebosar y tú tienes mucho que dar de lo que se te ha dado dad de gracia lo que de gracia recibiste no vayas por la vida demandando que los demás vivan en función de ti vive para la gloria de Dios y ya Dios te ha capacitado para tú vivir de una manera que tú lo glorifiques a Él tú no necesitas adoptar todos esos patrones del mundo para tú ser feliz o para tú poder desempeñarte en este mundo con los dones que Él te dio Eduardo porque mira si Dios tuviera solo dos ángeles y uno lo enviara a fungir como rey y a otro lo enviara al mundo a fungir como barrendero tú puedes estar seguro que el ángel que va a fungir como rey lo va a ser excelentemente para la gloria de Dios y el barrendero va a limpiar esas calles lo mejor que pueda para la gloria de Dios porque no es no es su trabajo lo que le da su identidad lo que le da su estima es su servicio al Señor yo voy a servir al Señor conforme a lo que yo tengo Pablo le dice a los siervos en Colosas y eran esclavos que hacían labores a veces muy bajas desde el punto de vista humano dice sirve al Señor sirve de todo corazón a tus amos no como sirviendo al hombre sino como sirviendo al Señor de todo corazón tú vas a limpiar piso hazlo de todo corazón tú no eres tú no estás al menos que el dueño de la casa del piso que tú limpias de hecho si tú eres creyente tú has sido aceptado por el Señor por la gracia de Dios y tal vez el dueño de la casa esté en una posición mil veces peor que tú porque no es creyente entonces si lo fuéramos a poner a la luz de estas teorías psicológicas nosotros en Cristo estamos completos en Cristo no nos hace falta nada más en Cristo estamos realizados y si fuéramos a decir que necesitamos llenar nuestras necesidades si fuéramos a decir hipotéticamente fisiológica de seguridad sociales y de estima ya Cristo las ha llenado ya la ha suplido para nosotros tal vez Eduardo la mejor manera de concluir esto es citando Colosenses el texto que tú acabas de decir por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él o sea que no nos hace falta más nada mi valor está en Cristo gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos es nuestro deseo que el Señor aplique su palabra en nuestros corazones y que nos ayude a vivir a la luz de la realidad de nuestra posición en Cristo y que nosotros veamos lo precioso que nosotros somos en Cristo a la luz de la salvación que nos ha dado por la obra que realizó en la cruz del Calvario por nosotros aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados estamos completos en Cristo porque en él habita toda la plenitud de la Deidad será hasta nuestro próximo programa es nuestra oración que el Señor lo bendiga grandemente la estructura te no te no te at